El PP en el Ayuntamiento de Segovia se plantea como objetivo que la alcaldesa Clara Luquero pague políticamente por lo que consideran chanchullos y actuaciones irregulares cuando estuvo al frente de la Concejalía de Cultura, visto para sentencia el juicio contencioso administrativo por el contrato de Luis Aguiar, hermano de la concejala Gina Aguiar, para la prestación del servicio técnico de la cárcel. El Partido Popular considera probado que la forma de contratar se remonta al año 2011. El portavoz del PP ha destacado que el abogado del Ayuntamiento no ha podido defender lo indefendible y que la responsable de la estrategia para contratar a quien quería y no a la mejor oferta que se presentaba viene de la época de Clara Luquero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el próximo viernes se celebra Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de la Capital. Una sesión en la que se aprobará una declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBI para acabar con los discursos discriminatorios hacia este colectivo, un movimiento que ha comenzado a aflorar en países de Europa. Identificados los menores protagonistas de los actos vandálicos de los dos últimos fines de semana en Palazolos de Eresma, aún es pronto para conocer el alcance de los daños, pero entre los desperfectos hay focos y paneles solares. Y nuevos proyectos en la Real Fábrica de Cristales de la Granja que abre sus puertas a la celebración de eventos. Un proyecto en el que llevan trabajando desde el pasado año. Ahora ya es una realidad. Cuenta con dos patios interiores donde poder oficiar ceremonias civiles, una gran nave para el banquete e incluso discoteca en el Antiguo Invernadero. El nuevo Mester de Juglaría y la Orquesta Sinfónica de Segovia se unen esta noche en un concierto único en el que interpretarán el disco íntegro Los Comuneros. Lo podrán seguir en directo aquí en la 8 desde las 9 y media de la noche. Y en deporte, el Club Deportivo Claret trabaja contra el reloj para conseguir el presupuesto necesario para inscribirse en la Liga EVA. Se baraja un presupuesto superior a 60.000 euros para hacer la inscripción que tiene que estar cumplimentada antes del próximo 2 de julio. Desde el club son optimistas. Creen que Segovia no puede dejar escapar esta oportunidad. Y el Club Deportivo La Granja ya piensa en volver a tercera división. La intención es que siga el mismo cuerpo técnico y la mayoría de los jugadores. Más complicado el apartado económico. El club ha terminado la temporada con un importante déficit. Visto para sentencia el juicio sobre el contrato del servicio técnico de la cárcel Centro de Creación. Según el Partido Popular, que presentó la demanda, han conseguido demostrar la fragmentación temporal de un contrato irregular que solo favorecía al hermano de la exconcejala de Cultura. El siguiente paso de los populares, dicen, será demostrar que este sistema, basado en el clientelismo y el amiguismo, fue instaurado en 2011 por Clara Luquero. Las irregularidades, la red clientelar, el amiguismo, las contrataciones de la Concejalía de Cultura, no están solo en el caso del hermano de la exedil Gina Guiar. Viene de mucho atrás. Fueron instaurados en 2011 por la actual alcaldesa, Clara Luquero, según denuncia el PP. La alcaldesa debe de pagar por estas malas actuaciones, por estas irregularidades. La alcaldesa tiene que pagar políticamente estos chanchullos. El juzgado contencioso administrativo ya les dio la razón declarando no ajustado a derecho el contrato a trípode cultural para organizar muces. Y los populares creen que este nuevo juicio ahonda en la voluntariedad del equipo de gobierno de Luquero de favorecer amigos y familiares. Esto no son errores administrativos, hay una clara voluntariedad de perjudicar los intereses de la ciudadanía a la hora de contratar con determinadas personas determinados particulares muy afines, muy cercanos al equipo de gobierno. Una sesión muy breve centrada en el expediente administrativo de cultura y la prueba documental del abogado del PP. Se basaba básicamente en notas de prensa porque es un caso que ha adquirido en autoridad y tanto las que se han publicado por los medios de comunicación como las propias notas de prensa que ha dado el Ayuntamiento y no ha habido ninguna práctica de prueba testifical. El caso Luis Aguiar ha quedado visto para sentencia que se conocerá en unos días por la agilidad habitual de este juez. El próximo viernes se celebra el Pleno Ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de la Capital. Una sesión a la que se llevará la propuesta de aprobación definitiva del reglamento sancionador del Ayuntamiento. También está prevista una modificación presupuestaria para liquidar el sexto año del servicio de la grúa. Al Pleno se llevará además el convenio con la empresa Aquaest para la renovación del colector de tejadilla que da servicio a los polígonos industriales de Ontoria y el Cerro y a la calle Obispo Quesada. Aquaest se compromete a poner al día los proyectos y ejecutar las obras de renovación que está previsto comiencen durante el próximo año y se extiendan hasta mediados de 2023. El Ayuntamiento de Segovia pagará en concepto de tarifas 3.300.000 euros de los cuales se harán durante los siguientes, la parte fundamental durante los siguientes cuatro años, 80.000 euros durante este año 2021, 536.000 euros el año próximo, 1.610.000 en el año 23 y 1.073.000 en el año 24. En la sesión se aprobará una declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBI para hacer un llamamiento contra los discursos discriminatorios hacia este colectivo que están aflorando en países como Hungría y Polonia desde las propias administraciones. La pandemia ha marcado las conmemoraciones de este día. No habrá manifestación. La pancarta arcoiris ya luce desde hoy en el balcón del Ayuntamiento, un acto simbólico que se repetirá en otras administraciones durante los próximos días. Aparte de este, este año el Día del Orgullo se centralizará en una concentración a los pies del acueducto en el Azoguejo el sábado a partir de las 8 de la tarde. Tras ello, el colectivo Sego Entiende celebrará una cena de hermandad, un año con pocas celebraciones públicas debido a la pandemia, pero en el que el colectivo insiste, hay que alzar la voz para hacer realidad la ley trans en el Congreso y también la ley de igualdad en nuestra comunidad. Por muchos años más de amor, igualdad y libertad, también estaremos el próximo día 3 manifestándonos como siempre hemos hecho en la manifestación estatal del Orgullo, será también a las 8 de la plaza de Atocha a Colón. Velar por la igualdad y la no discriminación de las personas que viven en cada uno de los territorios y concretamente en la ciudad de Segovia y que las personas LGTB puedan realizar su vida sin temor al rechazo y poder vivir en libertad. En condiciones normales, Segovia estaría ya en fiestas preparándose para vivir hoy una de las noches más especiales, pero los actos centrales, la inauguración, las verbenas, los conciertos, los fuegos artificiales suponen grandes concentraciones de gente y desde el ayuntamiento se considera que aún no es el momento para dar ese paso. Por segundo año consecutivo, la ciudad de Segovia se queda sin sus grandes fiestas de San Juan y San Pedro. Habrían comenzado esta semana con el pregón, los primeros conciertos y también con la inauguración del recinto ferial, pero sin ninguna duda una de las noches más grandes serían la de hoy, la noche de San Juan, con sus tradicionales hogueras y con su gran noche del teatro. Este año no habrá grandes actividades, pero desde el ayuntamiento sí que han trabajado en una agenda cultural, aunque eso sí, en todo momento controlando los aforos. La mayoría de los ciudadanos sí que entienden la cancelación de nuevo de estas fiestas, aunque otros piden que se adapten a actividades a este nivel de alerta, uno en el que se encuentra la provincia de Segovia. Ya se verá el año que viene, cuando estemos todos vacunados, si se puede o no. Lo veo muy bien, porque así nos evitamos de malos rollos y que no cogemos nada, claro. Casi lo agradezco, porque ya con los años que tengo ya no me gustan las fiestas. Es una buena medida para la situación, ¿no? Nos pasaría muchísimo ya los años seguidos, pero a lo mejor sí que se pueden tomar otras por algunas medidas cumpliéndolas, otra serie de festejos distintos. Una cita vinculada a estos días que sí se celebrará es el concurso de tapas de calles que vuelve con su edición número 17. Es una de las tradiciones de las fiestas de Segovia y uno de los pocos eventos que se van a celebrar. Desde hoy y hasta el 4 de julio se podrán degustar las creaciones en miniatura de 19 restaurantes, la mitad que en ediciones anteriores. Cada tapa tiene un precio de unos 70 euros, 3 euros si va acompañada de cerveza del águila. Además, todas las tapas están elaboradas con productos de alimentos de Segovia. El tema de COVID no podíamos utilizar el antiguo sistema de papeletas y de urnas, con lo cual va a ser a través de un cupón y de un código Q que nos lleva a una página web en la que pueden votar por su tapa favorita. Si otros años hablábamos de 40 establecimientos y cerca de 90.000 tapas, 80 y pico mil tapas vendidas, no sabemos los números que habrá este año, pero ya el mero hecho de hacerlo va a ser un éxito y va a ser una forma de animar a la gente a que vuelva a vivir los bares de su ciudad y que vuelva a vivir las barras y las tapas. Celebrar una boda en la Real Fábrica de Cristales de la Granja ahora es posible. Un proyecto que se comenzó a fraguar la pasada primavera y que se ha convertido ahora en primera opción para muchos novios. Porque nunca un sí quiero había sido tan de cristal. La Real Fábrica abre sus puertas a novios que buscan la exclusividad en un entorno con más de 250 años de antigüedad. Está muy de moda ahora estos espacios industriales. De hecho, cuando se nos acercó esta empresa organizadora de bodas para llegar a un acuerdo con este tema, nos dijeron que ellos tenían mucha demanda en otro espacio que tienen también de tipo industrial, aquí también en Segovia, y que tenían mucha demanda y no tenían fechas disponibles, entonces que buscaban otro espacio similar. Aquí, por espacio, no será. Dos patios exteriores donde poder oficiar ceremonias civiles, una nave para el banquete y hasta una discoteca. Unas estancias en las que se han invertido algo más de 90.000 euros. Se han mantenido todas como estaban. Lo único que hemos hecho ha sido adecuar un poco, en este caso, por ejemplo, el suelo, en algunos otros espacios, sobre todo los suelos. Pero la estructura del edificio, las paredes, las ventanas, todos se han mantenido como estaban. Unos arreglos que aprovecharon hacer durante los meses de pandemia para adelantar tiempo. Y ahora, tiempo es lo que les falta para la gran demanda que tienen. Tenemos reservas, este viernes tenemos la primera boda, el sábado tenemos la segunda boda, tenemos lo que va de año, de aquí a final de año tenemos ocho confirmadas, más alguna más que se confirmará porque no paran de llegar peticiones. Tomar el cóctel rodeado de hornos antiguos, comer pared con pared con la fábrica o hacer del antiguo invernadero una pista de baile, ahora es posible porque la Real Fábrica de Cristales se viste de largo para ir de boda. Continúan los buenos datos epidemiológicos en la provincia. La incidencia a 14 días baja de los 50 casos por 100.000 habitantes y por tercer día consecutivo solo sumamos un contagio. Se confirma así la buena tónica. Desde el sábado tan solo se han contabilizado nueve casos nuevos. Hoy los brotes activos son siete, uno menos que ayer, y bajan también los casos vinculados a 31. Mejora la situación en el Hospital de Segovia, con dos altas y ningún ingreso en las últimas 24 horas. Hay cinco pacientes COVID en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. No hay que lamentar ningún fallecido en las últimas horas. Cambiamos de tema, el Ayuntamiento de Palazuelos denuncia los actos vandálicos que durante los dos últimos fines de semana están sufriendo en el municipio, en su gran mayoría por menores. Aún no se sabe la cuantía económica de los daños, pero entre los desperfectos hay focos o paneles solares del Polideportivo Municipal. Actos vandálicos como estos se llevan repitiendo durante los últimos fines de semana en Palazuelos de Eresma. Ha consistido en la rotura de mobiliario urbano, de cuestiones de aspersores de los jardines, y lo más cuantioso, focos, cámaras y placas fotovoltaicas en la zona del Polideportivo Arroyo de la Vega. Gracias a la colaboración vecinal y a los sistemas de vigilancia propios del municipio, así como a los trabajos de la Guardia Civil de la Granja, ya han identificado a los menores. Es un tema de Guardia Civil, pero yo creo que las imágenes se les ve perfectamente. Aún es pronto para conocer el alcance económico de los daños, pero la cuantía podría ser elevada. Ahora mismo no lo hemos valorado, pero obviamente solamente la placa fotovoltaica vale un dinero. Desde el consistorio piden colaboración para evitar este tipo de actos vandálicos y lanzan un claro mensaje a la juventud. A los grupos de chavales del pueblo les pediría que no le rían las gracias al tonto que rompe el foco, que realmente es un acto cuasi delictivo y que obviamente va en contra del patrimonio de todos. Unos actos que esperan no se vuelvan a repetir. Hoy han comenzado a trabajar las brigadas forestales de la provincia Para el desempeño de estas labores se han organizado cuadrillas en Aillón, El Espinar, Cantalejo, Carbonero, El Mayor, Cuellar, Navafría y Santa María, La Real de Nieva. Las labores están centradas en la prevención de incendios, la apertura de fajas auxiliares contra incendios o la adecuación de sendas. En total 30 trabajadores contratados por la Diputación que forman parte del programa Elmet 2021 de la Junta de Castilla y León que durará hasta el próximo 18 de diciembre. Espirdo acogerá el 7 de agosto la decimosegunda edición del certamen Arte en la Naturaleza bajo el lema Actualidad, Nuestro Entorno, Nuestra Sociedad, Nuestro Hábitat. En el campo y sobre pacas de paja los artistas darán rienda suelta a la creatividad durante toda la jornada de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por segundo año consecutivo la jornada está abierta también a los fotógrafos. Al final del día se expondrán los trabajos y se elegirán los mejores con premios de 200 a 500 euros para la obra pictórica y de 150 a 300 para las fotografías. Se ha establecido un cupo máximo de 20 pintores y 20 fotógrafos. Este año las circunstancias son un poco mejores, aunque seguimos en pandemia y seguimos teniendo restricciones y medidas. La finalidad de esto es pasar un día de campo, ¿no? Eso es pasar ese día de... un día de campo a través del arte en nuestro campo, ¿no? Y que de cambiar las espigas de trigo por esas imágenes que van a crear nuestros pintores o nuestros fotógrafos van a radiografiar, ¿no? No hay año que no nos sorprenda la confección de las diferentes obras que se plasman en esos paquetes de paja que, como digo, actúan a modo de caballete. Un 13,99 sobre 14, una nota casi perfecta la que ha sacado el estudiante segoviano Juan Arribas en la prueba de acceso a la universidad. Es la nota más alta de todo el distrito de la Universidad de Valladolid, de los campus de Valladolid, Segovia, Palencia y Soria. Un premio que recompensa su esfuerzo ya que también obtuvo matrícula de honor en bachillerato en el Colegio Claret, donde ha estudiado desde niño. Ahora Juan piensa en seguir estudiando y se decanta por un doble grado de Física y Matemáticas en una universidad de Madrid o Valladolid. Me esperaba una nota alta, pero no tanto, no tanto. Así que fue una sorpresa. Tenía su cierta complejidad, sobre todo en los exámenes de Física y de Química. Los demás, bueno, pues eran más de estudiar, Matemáticas es verdad que no fue muy difícil y al final se ha podido hacer bien. Monterrubio Correduría de Seguros. Seleccionamos para usted la compañía de seguros que mejor se adapte a sus necesidades. Monterrubio Correduría de Seguros. Seguros de ofrecerte un buen seguro. El nuevo mestre de juglaría y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Segovia ofrecerán esta noche a las 9 y media un concierto especial. Reinterpretarán en versión sinfónica el disco Los Comuneros, en homenaje al quinto centenario de la batalla de Villalar. Además, el grupo repasará algunos de sus grandes éxitos y habrá sorpresas. Un evento para el que las entradas se agotaron en nueve horas. Hay dos citas esta tarde y mañana, las dos a las 9 y media de la noche. El concierto de hoy podrán verlo en directo aquí, en la 8 Segovia. Visualmente, una orquesta sinfónica de 42 músicos, muchos de los cuales son segovianos, más nosotros, 8 delante. Todo el grupo está, pues, diría que con los, no los nervios, pero sí la inquietud a flor de piel de presentar una nueva cosa, que es además la reaparición del grupo desde la pandemia. El Club Deportivo Claret está intentando reunir los apoyos necesarios para realizar la inscripción en la Liga EVA. Se baraja un presupuesto superior a los 60.000 euros. Hay que realizar la inscripción antes del 2 de julio. El Club Deportivo Claret ha comenzado a buscar el apoyo económico necesario para poder jugar en la Liga EVA la próxima temporada. Complicado, pero bueno, ya estamos poniéndonos manos a la obra y ya en esta semana tenemos varias entrevistas, también con ayuntamiento y con diputación, y también, pues, a ver si tenemos suerte que algún patrocinado se fije en nosotros, o si es alguno o algunos, que estamos abiertos a todo el mundo, que nos puedan echar una mano, porque al fin y al cabo no deja de ser un proyecto de toda la ciudad de Segovia. La fecha límite para poder realizar la inscripción del equipo es el 2 de julio. Hasta ese momento el club podrá tomar una decisión. Sí, claro, hasta el día 2 de julio tenemos plazo para hacer la inscripción del equipo y para presentar el aval y todos los papeles que tenemos que presentar. Como primer equipo que jugamos ahí tenemos que presentar estatutos del club y demás. Y todo eso acaba el 2 de julio, con lo cual tenemos que saberlo en esta semana. También se está hablando con los jugadores y el cuerpo técnico. En esta semana tenemos que saber más o menos la gente con la que contamos, por lo menos para poder empezar. Y luego ya, pues, una vez que empecemos, pues, todavía luego tenemos un margen ahí hasta que haya que hacer fichas y licencias y demás. Para estar en Liga EVA el club necesita reforzar su plantilla. Porque además tenemos a Borja que lo deja, ya por edad y demás, dijo que no continuaba. Y sí que tenemos, pues, al menos dos, tres jugadores que tuviéramos que incorporar al equipo. Se estima que el presupuesto necesario para poder jugar supera los 60.000 euros. La Liga Sacira Sobal ha iniciado las votaciones para elegir al equipo ideal de la temporada. El jugador de balonmano nava, Rodrigo Pérez Arce, es uno de los cinco candidatos como mejor central de la Liga. Con 190 goles, Pérez Arce ha sido el tercer máximo realizador de la temporada. En su posición también están nominados Nacho Valles de Sinfín, Raúl Entre Ríos de Barcelona, John Azcue de Vidasoa y Juan Castro de Ángel Jiménez. Los aficionados serán los encargados de elegir a los mejores. La votación se cierra el 28 de junio a través de la página web de Asobal. La gimnástica segoviana continúa renovando buena parte de la plantilla para afrontar su primera temporada en la segunda federación. En las últimas horas han sellado su renovación Rubén Lluvero y Alex Conde. Y por otra parte, Ibi y Diego del Castillo han anunciado en redes sociales que el club ha decidido prescindir de ellos. La segoviana acaba de confirmar la marcha de Ibi. No se pronuncia sobre la otra baja. Y el Club Deportivo La Granja ha comenzado ya a pensar en la próxima temporada en la que el objetivo será volver a tercera. El Club Deportivo La Granja ha sido uno de los siete equipos de tercera división que han descendido de categoría. El balance ha sido negativo a pesar del buen trabajo del equipo. Pero bueno, creo que se ha hecho un trabajo bastante bueno por todas las áreas. El tema es que al final sabíamos que era una temporada difícil con siete descensos. Y bueno, la Granja al final, independientemente de que creemos que hemos hecho las cosas medianamente bien, pues al final no se ha dado para más. Una mala temporada no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, donde habrá un importante déficit. El bajar de categoría, bueno, pues es un problema. No es que la viabilidad del club esté en peligro, porque para nada. Pero claro, de que al año que viene nuestro control de gastos tiene que ser mucho más ajustado que este. Ya se piensa en la próxima campaña con el objetivo de regresar a tercera división. Nuestra idea es que el cuerpo técnico continúe con nosotros. Nuestra idea es que intentemos que la base del equipo siga. Yo sé que va a ser complicado porque hay jugadores que no son de aquí, de Segovia, y que evidentemente antes estaban aquí jugando con nosotros. Pero bueno, pues tiene una serie de condiciones buenas, que tal, que cada año que viene va a ser muy difícil mantenerlas. Este próximo sábado a las 7 de la tarde se disputará en el campo del hospital un último partido de despedida a Pluma. Enfrentará a la granja y a los amigos de Pluma. La recaudación se destinará a Adisil. Tras el esfuerzo y el ascenso llegan los merecidos homenajes. El equipo femenino de Sego Sala se ha recibido esta tarde en el ayuntamiento y esta mañana ha estado en la diputación. Un acto al que han asistido el presidente, los portavoces de los grupos políticos y varios diputados más, para felicitar al equipo por el triunfo que les ha llevado a la segunda división femenina. Un éxito más del deporte base en la provincia. La recompensa al trabajo de una plantilla muy joven con un amplio respaldo social. Jugadoras y cuerpo técnico han regalado al presidente de la diputación una camiseta y una bufanda del club. Son muy felices porque llevamos muchos años detrás de ello y la verdad es que este grupo se lo merecía. Sobre todo porque es una apuesta por gente muy joven de la cantera, por mantener un grupo muy unido. Y bueno, siempre digo que el tema de Sego Sala va mucho más allá del deporte, que el aspecto social que tiene es súper importante y que además tenga reflejo en resultados le da más valor si cabe. Terminamos más noticias esta tarde a partir de las 8 menos 5 con Patricia Martín. Les dejamos con la información del tiempo. Parece que las temperaturas se recuperan. Gracias por acompañarnos. Que pasen buena tarde. ¿Sabías que en Bergamota Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable, con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamota Aromas, huele genial. Mañana se esperan cambios con cielos que en el nordeste estarán poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso durante el día, hasta 24 grados en Sepúlveda. De madrugada se espera más frío, con valores entre 5 y 6 grados. Soleado será el día en el norte. También se notará un importante ascenso de las máximas. En muchos municipios llegarán hasta los 26 grados. 5 grados tendrán en Cuellar al amanecer. Hasta apenas 7 llegarán en el resto de la zona. Despejados estarán los cielos en la zona centro, donde también se espera ambiente fresco en las primeras horas del día y algo más de calor en las horas centrales, con máximas próximas a 25 grados. Situación parecida en localidades de la Alfot de la Capital y de la Falda de la Sierra. Este jueves lucirá el sol, con mínimas bajas para esta época del año, entre 6 y 7 grados. En las horas centrales se esperan temperaturas más suaves que en los últimos días, entre 22 y 25 grados. En Segovia Capital, jueves soleado, con la mínima de 8 grados y la máxima por encima de los 20. Terminaremos la semana con más nubes y más calor. Las máximas se acercarán a 30 grados y en el amanecer los termómetros se moverán entre 11 y 14.